Javier Cebatari, buenas tardes. Un fin de semana distinto se encara o se comienza producto de una definición de campeonato. ¿Cómo se llega con el equipo? Dos pilotos y Arrochi y Palazzo peleando en busca de quedarse con el título. Bien, con los nervios normales de una definición de este tipo y contento porque, bueno, como decís, el equipo llega con una muy buena performance, con dos autos a definir el campeonato y, bueno, tienen vía libre para que cualquiera de los dos pueda ser campeón. Además, un equipo que está acostumbrado a las definiciones, más en esta categoría como el TC2000. Sí, sí, hemos tenido varias, hemos ganado y hemos perdido, pero, bueno, siempre hay que tomarlo con la responsabilidad y con la seriedad que merecen esta actividad, este deporte y respetando siempre a los jóvenes, ¿no? Que son los chicos, son los que llevan el protagonismo. A priori, ¿cómo se encara todo? ¿Qué análisis se hizo en la previa? ¿Lo que puede ser este fin de semana? ¿Con ventajas y desventajas con respecto a puntos y demás? Bueno, hay que, lo primero es que se hizo un mantenimiento muy fuerte de los autos porque la prioridad es llegar, o sea, sí o sí tenemos que llegar a la bandera cuadro y después, bueno, veremos la performance ahora con kilos, cómo se presenta el fin de semana, pero los rivales son claramente Quialbo y Pernia. Javier, también te quiero preguntar por cómo se viene todo para el año que viene, es la última del año del TC2000 y ya se comienza a mirar el 2019. Sí, sí, ya estamos trabajando para el año que viene. Tenemos un auto libre, tenemos dos pilotos confirmados y en el caso del TC2000 tenemos uno que todavía no confirmó, así que tenemos un auto libre para el 2019. Y despacito estamos conformando también el equipo de Super TC2000, cerrando con la terminal, los sponsors, con todo, para darle forma a toda la estructura del 2019. Pensando en lo que son los nombres y demás, ¿han tenido muchas consultas por esos autos que quedan libres, más que nada en el TC2000? Sí, sí, tenemos consultas. Está interesante. Todavía no hemos cerrado, hemos cerrado dos autos y todavía no hemos cerrado el tercero, así que, bueno, vamos a trabajar de acá hasta fin de diciembre o enero para poder tener resuelto ya de cara al 2019. ¿Hay algún plazo como para ya anunciarlos? Más allá de lo que vos decías de trabajar en lo que queda de este mes y el principio del 2019. Sí, yo creo que a mitad de enero vamos a tener ya una definición del tercero. Por último, respecto a lo que es el Super TC2000, se está trabajando para conformar lo que son la plantilla de pilotos, pero ya se terminó la temporada. ¿Cómo se trabaja? Más allá de que todavía hay definiciones por parte de la categoría con respecto a lo que es lo reglamentario. No, estamos trabajando principalmente con la terminal, con Citroën, para determinar cuáles son los tres pilotos. Facundo Chapur va a seguir con nosotros. Es altamente probable, no definido, que esté Marcelo Ciarrochi en la segunda butaca. Y la tercera todavía no la tenemos definida. Estamos trabajando en función de eso. ¿Se busca algún piloto de peso para esa tercera butaca? No, por ahora. Estamos en conversaciones con pilotos que estamos contentos, digamos, de poder tenerlos, pero todavía no hay definiciones. Javier, gracias por tu momento para Comundo Sport y que sea con éxito la definición del TC2000 aquí en Paraná este fin de semana y también todo lo que es la planificación del Super TC2000 para 2019. Muchas gracias y bueno, esperemos ser campeones.